Es lo que hay, ha sido un buen game Evidentemente no me ha gustado perder Pero es lo que hay, a veces pasa En fin, Pixivan para los interesados Vamos a pillar a Erlango Evo Amaterasu, Belona Open Y se pilla una Sol, ok Pues bastante ganable el matcha, la verdad Hola Julio, soy nuevo, te sigues de la partida de baterías termópilas Picha, pues entonces no eres nuevo, tío Pasa por lo menos 5 años ya de esa partida, eh, cabrón Tremendo game, la verdad, tremendo game En fin, partida contra Sol A no ser que se pille un early fatalis o alguna mierda así Y yo me muera como un tonto No creo que pierda este game Así que Estamos bien No sé si se hace inmune Al slow con su 3 La verdad, sé que se hace inmune Pero no sé si se quita el slow del frog bone Eso puede ser Determinante Pero bueno El ataque speed se lo Se lo quito sí o sí Así que Bien Vamos a poner más agresivos ahora A ver si el tío tira activo o algo Vale Pensaba que tendría shell o algo No me he fijado Gastamos beats No está mal Vale, bien Vamos a hacer los minis Ahí subo al 5 Está el tío ahí esperándome Puta Culpa de los minis Quiero blinkearle Para forzarle la ulti al aire No creo que la tire No sé por qué se está curando tanto Tío Si el 1 al 1 ¿Cuánto debe curar? Puta Voy a blinkear para que me multe O no Vale, sí No sé si lo mato Qué pena Voy a dejar que entre esto en wave En torre, perdón Porque el tío con el 3 no me mata Y tampoco tenía mucha vida para nada más Esto me lo llevo yo No sé si lo mato Vale, bien No sé si lo iba a matar con ese último básico Pero bueno, el perro ha venido bien Vamos a pillar esta vaina Y vamos a pillar el red Muy buen early, la verdad Le sacamos ahí la first Les hemos gastado las beats Bueno, supongo que ya la tendrá Pillamos aquí kusari al 1 Pillamos el khaliz Ulfropbound también Red La verdad es que ha sido muy buena play No estoy seguro de si Lo puedo one shotear ahora Con la shard y demás Invadiendo el blue, evidentemente Ha hecho cofre Creo que sí que se hace inmune Porque me salía inmune Así que A ver Vale, bien Vale, perfecto Bueno Eso va a estar un poco más jodido Pero bueno Entre que yo me voy a pillar el executioner Voy a tener el Voy a tener el serrate y demás No creo que sea determinante Si me hubiera muerto en early Y tal Como un tontito Pues entonces sí Pero Al haber ganado bien Toda la presión Y eso Al principio Pues Aquí debería matarlo O por lo menos Cazar las beats Las beats y la ulti Vale Puta No me tenía guardado Hace dos No sé si llego Ahora se va a ir con el La movement speed De esto Qué pena Bueno Ulti down No sé si me da Vale, bien Si se hubiera tirado B Seguramente no Lo hubiera matado Pero bueno Le he hecho el combo bien ahí Rápido Supongo que no quiere ir A por defensa De primero Pues yo tampoco voy a ir Piarme el exe para el daño No sé cuánto daño da esto 30 No está mal Y así le pego con Como si tuviera Menos dos de prots Piarme este blue Que no tengo mucha No tengo mucha monada Y puedo alargar el red Todo lo que quiera No sé por qué está jugando Tan agresivo Saca la olvida palmar ¿Qué hice yo ahí? Bueno, bien Hemos jugado bien El early ya Y a ver si le puedo Tirar la torre No sé si el tío No sé si el tío Va a querer seguir jugando Creo que lo puedo matar Ah, vale Pensaba que el tío Habría tirado el 3 Para salir de base Pero bueno Hemos hecho buen poke A esta ulti también Voy a hacer el meterito antes Y vamos allá por el red Vamos a hacer que vamos Por el red Me sirve Creo que el mío Tiene menos cooldown Perfecto Voy a pushar la torre ahora For sure Y luego mirar el red De hecho lo podía retrasar Cuanto quisiera Bueno, tenía ahí toda la presión Y el blue Ha venido relativamente bien Para Espero que la tire en los minions Que yo quiero mi red Para aguantar ahí El poke y demás Telquines Bueno De toda la rama Que se podía haber hecho ahí Ese es El peor ítem De lejos No sé si se lo ha hecho Por el life y lo algo Supongo que sí Pero bueno Yo ya me he hecho dengue Para prevenir eso Y me voy a pillar ahora Un serrate bien rico Para prácticamente One shotearlo con el combo Y me voy a ir Del tirón al fire Ahora que tengo ya El ataque speed del Kusari Cerebro galaxia Es correcto Es correcto No sé si el tío está en el fire Bueno Bueno Tengo un free finish aquí No sé si después del serrate Me quiero hacer un wind demon O alguna mierda así No sé Hacerme el fatality del tirón Y ya está Voy a hacer también Chilo el branch Maybe 2,9 Bueno Nah O sea con la shard Tendría Pero no me sale rentable Vamos a pillar esto Vamos a jugar Súper agresivos Vamos a estar Levis aquí Y no sé si De ahí me da tiempo A finiciarle con esto Supongo que no Porque no quito una mierda Al fénix Va bien A ver Voy a ponerme full agresivo Ahora Va bien No sé si me da tiempo Matarlo Qué pena Qué pena A ver si me da Para pillar el serrate No creo que me dé vida Bueno Vamos a robarle el blue Y ya está Va Quedamos Pillamos serrate No robo una mierda Quiero pillar el poti ya No me va a dar la pasta Así que Y paso a hacerme el blue Y va a quedar Quiero finiciar ya Vamos a hacer red Y a ver si Finiciamos ahora La verdad que El lancing cool Me da un poco de pereza Tío Porque mira esto 16 segundos Cabrón Vale Ulti Está bien Vamos a esperar A la siguiente wave Y ya Y supongo que lo mataré Aunque bueno No sé si el tío sabe Que estoy aquí Qué putada Que se me vaya Que se quite El slow La verdad Con el 3 Pero bueno Supongo que ya Puedo finiciar aquí Ah perfecto Buen game Clean game La verdad Matchup favorable En ningún momento Creo que me podía ganar Esta partida Porque tengo yo Más early Con el frostbound Tengo más mid game Tengo más late Evidentemente O sea Creo que este matchup es nefasto Por fin me sale un matchup favorable Tío Entre comillas En plan de 100-0 ¿Sabes? Bueno GG's Vamos al siguiente pick Que es Easy's Genial Vamos a ver si el tío Tengo que hacer tío ¡Gracias!